Buenos días a todos los participantes y asistentes a esta actividad. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a la conferencia Educación no presencial y aprendizaje, retos y buenas prácticas. Les contamos que esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online, educación en tiempos de emergencia sanitaria ofrecida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. También les recordamos que este evento está siendo grabado, así que al finalizar el mismo les compartiremos un correo electrónico con el enlace para que puedan volver a vivirlo. También les contamos que al finalizar la intervención de los panelistas que el día de hoy nos acompañan, tendremos un espacio para responder todas sus inquietudes, por lo que los invitamos a compartirnos todas estas preguntas a través del chat escribiéndole al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen alguna duda de cuanto a un aspecto técnico, por favor escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. El día de hoy nos acompaña como moderadora de esta actividad Sandra García Jaramillo. Sandra es profesora asociada de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Sandra, buenos días, te damos la bienvenida a este evento y te cedemos la palabra para iniciar con el mismo. Muchas gracias, muy buenos días a todos, muy bienvenidos a este espacio. Este es nuestro segundo conversatorio de una serie de conversatorios que hemos diseñado con el Ministerio de Educación justamente para tener un espacio de discusión y de análisis serio y riguroso en torno a todos los retos que enfrentamos en educación en medio de esta emergencia sanitaria. Hoy nos acompaña un panel de lujo. Tenemos el gusto de tener como panelistas a Olga Elvira Acosta, que es la secretaria de Educación de la ciudad de Cartagena y con una amplia experiencia en el sector. A Vicky Colbert, que es directora ejecutiva de la Fundación Escuela Nueva, pues con muchos años de experiencia en el sector, particularmente en las escuelas rurales. Pablo Jaramillo, director de la Alianza Educativa, quien también tiene una amplia experiencia en el sector y pues ha liderado este proceso, digamos, de manera muy rigurosa en los últimos meses durante la emergencia. Y Lisset Seah, quien es la subdirectora de referentes y evaluación de la calidad del Ministerio de Educación. Les voy a dar, obviamente, espacio a todos para que cada uno se salude, pero quisiera arrancar de una vez con las preguntas para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos en este espacio con ustedes. Y quiero empezar primero, entonces, dándole un saludo muy especial a Olga, a quien le quiero hacer la primera pregunta o con quien quiero empezar la primera pregunta. Y, pues, antes de eso, una pequeña introducción de esta situación. Ayer, justamente, el secretario de Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, mencionó que el cierre de colegios, de manera prolongada, iba a representar una catástrofe generacional. Y, pues, es una catástrofe en la que estamos inmersos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y, pues, justamente, ante esta situación, mi primera pregunta, Olga, es cuáles han sido esos retos más importantes a los que ustedes se han tenido que enfrentar para mantener a los estudiantes con la continuidad del aprendizaje en ausencia de las clases presenciales. Y también aprovechar, si nos cuentas un poco la situación en este momento, cómo se vislumbra en términos de presencialidad o no presencialidad en tu secretaría. Y un saludo, Olga. Adelante. Te doy la palabra. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Cartagena es una ciudad hoy, una ciudad heroica. Así se llaman nuestras escuelas, colegios heroicos y nuestros barrios, precisamente porque el mayor reto que hoy enfrentamos tiene que ver con, por supuesto, salvar la vida, protegernos, cuidarnos. Nosotros hemos venido de una situación bastante compleja. O sea, yo me estoy viendo. No, Olga, justamente estaba... no te vemos. No sé por qué no me veo. Se ve una pantalla azul, Olga. Tal vez alejar la cámara, Olga, no sé. No es muy raro. Ahorita sí la veíamos. Sí, no, no sé por qué no me veo. Bueno, no sé si puedo contestar así sin que me vea. Sí, adelante, Olga. Mientras tratas de solucionarlo, sigue hablando y te escuchamos. Sí, pues son muchos los retos a los que se ven enfrentados todos los actores del sector educativo, los rectores, los docentes, los administrativos, los estudiantes y los padres, todos. Pues desde el rol que cada uno de nosotros tiene, por supuesto, enfrentamos grandes desafíos. Pues aquí la clave que nos ha permitido salir adelante es, por supuesto, que en estos tiempos de pandemia necesitamos pensarnos de manera flexible. A mí me decía un maestro de la escuela normal. Imagínate, Olga, si los muchachos casi no aprendían en la presencialidad, puedes imaginarte tú en la virtualidad. Lo decía como chiste, pero realmente es una preocupación porque nosotros sabemos que el aprendizaje, por supuesto, es social también. Y es necesario encontrarse con nosotros para poder saber cómo nos encontramos con el otro y nos entendemos con el otro y le aprendemos también al otro. ¿Sí, Aló? Sí, te estamos escuchando. En este sentido, flexibles, por supuesto, para entender todas las dificultades propias que nos impone la pandemia. Por ejemplo, estudiar, trabajar, hacer las labores de la casa, todo en un mismo escenario y, por supuesto, compartiendo un mismo periodo de tiempo. Creo que la flexibilidad es importante porque si no somos flexibles nos vamos a autosabotear. Por eso yo creo que el primer llamado es plantear bien el día a día, saber establecer los tiempos. Yo creo que eso nos ha permitido a nosotros, desde la territorialidad, poder saber que, por supuesto, tenemos que manejar un tema flexible para que eso que ven los niños en nosotros, que esos adultos con tapabocas, esos adultos con miedo, esos adultos que se lavan las manos a cada rato, por supuesto, sea lo que vamos encontrando. Pero el otro gran reto es entender, por supuesto, que la tecnología es una herramienta, pero que no lo es todo. Que nosotros podemos, hoy en Cartagena, nos damos cuenta que muchos de nuestros barrios no tienen siquiera acceso a tecnología. Eso para el ente territorial requiere el gran desafío de hacer que nuestros barrios estén conectados, en su gran mayoría, pero no solo los barrios, también las islas. Nuestras islas hoy no tienen agua potable, nuestras islas hoy no tienen internet tan fácilmente. Entonces, el ente territorial tiene que volver a mirar porque lo que nos damos cuenta hoy es que la brecha con la pandemia se ha abierto mucho más y nosotros necesitamos entender que es necesario que como ente territorial lleguemos a esas comunidades con la tecnología, a pesar de que la tecnología no lo es todo. Nosotros hoy tenemos 1,069 maestros por encima de 60 años. Eso implica también un reto de formación, no porque ellos no sepan manejar el tema de las tecnologías, sino que, por supuesto, no estaban acostumbrados y es necesario poder hacerlo. Nos damos cuenta, por ejemplo, también que es necesario que en cuanto al tema tecnológico, el maestro también tenga los equipos, no solo desde la escuela, sino también en su casa. Y bueno, en ese sentido, pues las estrategias tendríamos que combinarlas. El reto es que podamos no solo depender del internet porque nos damos cuenta de que no se llega a todos los niños, sino que también podamos usar guías, podamos usar muchas combinaciones que nos permitan a la hora de poder llevar el proceso de enseñanza a los muchachos, tomar manos de todo, de la creatividad. Los maestros hoy están trabajando con guías impresas que las envían en una moto o que se reservan en la escuela y se van buscando de uno en uno. Pues, por supuesto, las redes sociales, el WhatsApp, el Classroom. Pues, nosotros creemos que en Cartagena los retos son gigantes y, sobre todo, yo creo que el mayor reto que nosotros tenemos es poder cerrar esa brecha gigante de pobreza extrema en la que están nuestras comunidades. Nosotros tenemos un alto índice de pobreza extrema y de pobreza que necesariamente esta pandemia nos lleva a decir hay que resolver el asunto de pobreza extrema para que nuestros niños nos sigan en rezago. Y el último reto que para mí no es menos importante es poder lograr que los ambientes educativos se mejoren. Nosotros requerimos con urgencia que las instituciones educativas cuenten con unos ambientes educativos que permitan el regreso a la clase con todos los elementos de bioseguridad que eso requiere. Es decir, tener unos baños adecuados y unos puntos de lavado de manos que permitan que podamos afrontar a la hora de regresar, podamos enfrentar, por supuesto, toda la seguridad y la protección de la vida. ...al riesgo inminente de ampliar las brechas de aprendizaje, precisamente por la diferencia que tenemos en Colombia de los diferentes hogares que tienen acceso diferencial a la conectividad o incluso a agua potable o a diferentes recursos que se necesitan para poder llevar un proceso de aprendizaje básico. Entonces, sabiendo que la alianza educativa también tiene un grupo heterogéneo de estudiantes y de familias, pues Pablo, te invito a que compartas con nosotros cuáles han sido esos retos para mantener el aprendizaje en estos meses de no presencialidad y si tú puedes compartir también qué estrategias, desde tu punto de vista, han sido valiosas y que puedan servirle a otros que nos estén escuchando en este momento. Bueno, muchas gracias Sandra, un saludo para ti, gracias por organizar este conversatorio y pues Vicky, Olga Elvira, Lice, yo veo muchas personas conectadas, amigos, Felipe Villar, Karina Ricaurte y una gran participación de profes, yo creo que es muy importante esta conversación Sandra. Alianza Educativa es una red de colegios en administración, nosotros tenemos 11 colegios con más de 11 mil estudiantes acá en Bogotá, localidades como Kennedy, Ibus, Mebosa, Ciudad Bolívar, Santa Fe, es decir, zonas que han estado en el medio, digamos en la mitad del pico y de la epidemia acá en Bogotá y como lo decías al principio, pues yo creo que es una tragedia educativa. Definitivamente, pues lo que está pasando es catastrófico, además de la pérdida de aprendizaje, digamos la amplitud de las brechas y pues un sentido de urgencia muy grande para poder contener esta pérdida de aprendizaje y esta brecha que sigue creciendo y creciendo. De nuestros 11 mil estudiantes, para que tengan una idea, toda nuestra comunidad es estrato 1 y 2, más o menos el 30%, un poco más de 3 mil estudiantes están sin conectividad o sin computador, intermitente, algunos tienen datos un mes, otros no, y bien preocupante es que tenemos más de 300, casi 400 estudiantes con riesgos psicosociales identificados muy serios, que requieren atención inmediata todo el tiempo. En ese contexto, tal vez lo más difícil que hemos enfrentado en Alianza Educativa han sido retos adaptativos. Yo creo que en general todas las instituciones educativas hemos enfrentado retos similares, la conectividad, la capacidad, digamos, y preparación de nuestros docentes, manejarla, combinar el tiempo laboral con el familiar, tanto de los estudiantes como de los docentes, como del equipo, pero las cosas más complicadas han sido retos un poco más profundos que han implicado revisar la forma en la que hacemos las cosas. Por ejemplo, nuestro modelo pedagógico, y creo que ahora viene, y seguramente Vicky hablará de eso, pero revisar toda la ruta de aprendizaje y repensar cómo queremos que aprendan los estudiantes, por ejemplo, cuando el modelo de aprendizaje de Alianza Educativa está cimentado en el aprendizaje cooperativo y en la interacción social. Eso ha requerido unas reacciones mucho más profundas, repensar la forma en la que tomamos decisiones, cómo nos articulamos con los profesores, con los rectores, con los colegios, y sobre todo cómo mantenemos el contacto con los estudiantes y cómo hacemos para no perderlos, porque aquí el primer bloque es de no perder a nuestros estudiantes. Entre las cosas que hemos hecho, y para no extenderme, lo primero es que hemos enfrentado el desafío por etapas, y eso ha sido muy importante porque el reto es tan abrumador que hemos tenido que priorizar y hacer muchas renuncias, casi que en etapas muy cortas de semanas, o máximo de meses. Las primeras semanas fueron semanas donde nos enfocamos 100% en no perder estudiantes. Las primeras semanas de la cuarentena teníamos más de 400 estudiantes desconectados, hoy tenemos solamente 6, y después del receso de mitad de año hicimos un primer seguimiento y teníamos otra vez 300 estudiantes que no aparecían, y poco a poco logramos bajar ese número ya a 30. Entonces el foco en prevenir la deserción y en mantener a los estudiantes conectados académicamente ha sido bien importante. Segundo, al repensar nuestra ruta de aprendizaje, este es un tema largo, pero lo más importante es que hemos diseñado un modelo híbrido. Con ese 30% de estudiantes desconectados y la mayoría conectados, tuvimos que encontrar una mezcla entre unas guías pedagógicas, que es algo nuevo que no teníamos en alianza, de ciclos cortos, de dos o tres semanas de trabajo, y tenemos un modelo virtual con classroom y con sesiones sincrónicas donde atienden a algunos estudiantes, y eso ha sido importante porque nos ha permitido ser flexibles, como lo decías tú, Olga Elvira, para poder atender a un estudiante que hoy se puede conectar sin problemas a classroom y a las sesiones, pero otros que están recibiendo la guía en físico, como tú lo decías, y que requiere otro tipo de actividades. Y tercero, hemos puesto un gran énfasis en toda la atención a los riesgos psicosociales, pero también la promoción y prevención para desarrollar competencias socioemocionales que en este momento son tan importantes. Incluso hemos desarrollado actividades con familias para desarrollar, por ejemplo, competencias relacionadas con el autocuidado, con la resiliencia, con la autonomía. Entonces, en eso estamos. Cada semana cambia el desafío. Hoy, digamos, o estos días arrancando agosto, estamos enfocados en los estudiantes no conectados. ¿Cómo hacemos para mejorar, por ejemplo, la evaluación formativa y la retroalimentación que les damos a nuestros estudiantes? Y con un gran desafío en el sistema institucional de evaluación. Nosotros decidimos que por ahora ningún estudiante está perdiendo materias, pero les dejamos un pendiente. Es decir, no es una promoción automática, pero tampoco es una pérdida y eso requiere unos movimientos institucionales muy grandes. Entonces, resumiría en eso, Sandra, en que lo importante ha sido enfrentar esto en términos de capacidades adaptativas, en poner el foco en los estudiantes más vulnerables, con flexibilidad y modificando nuestra ruta de aprendizaje para que ellos también puedan acceder y teniendo unas conversaciones con toda la organización que nos permitan tomar decisiones de manera rápida y efectiva para poder avanzar en medio de este desafío. Muchísimas gracias, Pablo. Pues justamente eso me da un poco de entrada para complementar con la siguiente pregunta que tiene que ver con esos cambios, digamos, en esas estrategias pedagógicas y ese cambio en las rutas de aprendizaje que tú mencionas. Y quisiera darle la palabra y un saludo muy especial a Vicky Colbert, que es de quien hemos tenido la oportunidad de aprender mucho y de crecer mucho en Colombia gracias a todo lo que ha hecho desde Escuela Nueva. Y Vicky, pues desde tu experiencia, nos gustaría mucho conocer de ti, y ya es que has visto de cerca en cambios de esas estrategias pedagógicas y de las rutas de aprendizaje para mantener a los estudiantes, para mantener la continuidad de aprendizaje en los estudiantes y particularmente en las zonas rurales, que se puede aprender de toda la experiencia tuya con Escuela Nueva en este momento de emergencia. ¿Qué prácticas crees que se pueden retomar para extender, digamos, en otras instituciones educativas en esta emergencia para ese rediseño de rutas de aprendizaje que garanticen la continuidad de los aprendizajes, Vicky? Y te doy la palabra en un saludo especial. Vicky, no sé si estás con auxilio. Hola, Vicky, ya te veo, no te escuchamos. Mientras solucionamos el tema técnico de comunicación con Vicky, le quiero dar la palabra a Lisset y un cordial saludo. Lisset, y gracias también por acompañarnos. Desde tu mirada en el Ministerio, desde el Ministerio de Educación, pues nos gustaría mucho que nos compartieras cuáles son esos grandes retos en cuanto a los cambios en las estrategias de enseñanza y tú desde el punto de vista de referentes y de evaluación, también el rol de la evaluación de los aprendizajes y cómo esa evaluación de los aprendizajes también nos puede ayudar en este proceso de consolidación y rediseño de rutas de aprendizaje. Muchas gracias, Sandra. Buenos días para todos los asistentes. Agradecer inmensamente esta oportunidad y este espacio que hace parte de una estrategia bien importante que junto con la Universidad de Los Andes hemos logrado para poder llegar cada vez más a la reflexión pedagógica con todos los actores del sector educativo. ¿En qué medida han cambiado las prácticas pedagógicas para promover los aprendizajes en esta coyuntura? Pues yo creo que de manera significativa las prácticas han variado, teniendo en cuenta obviamente las realidades y los factores que han determinado las realidades como las que hablaba Olga, porque dependemos claramente de las situaciones y del contexto. En este sentido, pues las prácticas se han venido adaptando y aquí tenemos unos héroes enormes, nuestros maestros nos han mostrado de manera preponderante esa necesidad de refrescar cada vez más lo que implica la labor docente, inclusive pues al costo de lo que implica tener que sacrificar muchos de los tiempos y todo lo que nos pasa todos los días en la casa, a todos que tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, de la vida laboral, de la vida de casa en el mismo escenario. Y digamos que aquí encontramos un factor preponderante y es el reto pedagógico que tenemos en este momento es cómo hacemos para lograr la interacción y la retroalimentación con nuestros estudiantes. Y eso nos pone a nosotros en unos escenarios específicos dependiendo de los contextos. Hemos tenido desde el Ministerio la posibilidad de acompañar muy cerca y muy de la mano, semana a semana, a las Secretarías de Educación para poder identificar esas realidades. Y hemos encontrado tres escenarios en los cuales uno podría decir que los modos de hacer y el trabajo en casa, cómo se ha venido desarrollando. Depende de las posibilidades que tienen estos tres grupos que les voy a mencionar. Uno, que es donde no hay conectividad, donde la única interacción que el estudiante tiene con su educador es a través de unas guías que le llegan a su casa. Porque no tenemos otra posibilidad distinta a esas guías y a las opciones de radio y televisión que se vienen ofreciendo y que en muchos lugares la señal, lo único que llega es señal de televisión o señal de radio. El otro escenario, el segundo escenario, es un escenario donde los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar a través de algún tipo de plataforma o a través de algún tipo de red social. Digamos WhatsApp, mensajería de texto, inclusive los maestros, muchos de ellos tienen que llamar a sus estudiantes. La llamada telefónica está siendo también una opción, sobre todo en la ruralidad. Pero cuando el maestro tiene la posibilidad de llamar al estudiante y el estudiante está cerca del teléfono de su papá para resolver dudas, inquietudes, comentarios y a través de un mensaje puede recibir allí información. Y tenemos, y obviamente pues los análogos que son radio y televisión. Y tenemos el escenario más favorable que es cuando el estudiante tiene conectividad, el maestro tiene conectividad y de alguna manera las interacciones se dan a través de encuentros sincrónicos. Y digamos que se usan plataformas y las instituciones y los establecimientos educativos han realizado adaptaciones para que de alguna manera lleguen allí con esta información. También, como lo mencionaba Pablo, ha habido pues situaciones de híbridos, pero digamos que en esos tres contextos se mueven las mediaciones pedagógicas que los maestros han tenido que elaborar para poder trabajar. En la ruralidad, por ejemplo, encontramos que en muchas ocasiones los niños, como no hay colegio, pues entonces vamos a sembrar. Entonces, los niños desde tempranas están como en ese proceso y solamente en ciertos horarios de la tarde-noche tienen la posibilidad de acceder a sus actividades de escuela. Entonces, digamos que eso nos ha generado a nosotros también y como les digo, el reto pedagógico grande está allí porque hemos tenido diferentes momentos, Pablo lo mencionaba, cuando inicia este proceso que nos coge a todos por sorpresa y más o menos fue de una semana para otra tener que cambiar toda la estrategia, los maestros se fueron a una semana de desarrollo institucional donde elaboramos guías. Nos fuimos a elaborar guías, pero guías como nosotros tradicionalmente las conocíamos y las concebíamos, donde de alguna manera iba a haber algún tipo de interacción. Nosotros no estábamos preparados, no necesariamente estábamos preparados para elaborar material para el trabajo autónomo. Entonces, eso generó también que de pronto yo hubiera generado una guía que pensaba que era para una semana y resultó siendo para un mes. Justamente por lo mismo porque no llevaba las instrucciones adecuadas o porque de pronto entonces eso ha generado también como diferentes momentos y espacios donde los maestros poco a poco se han ido cualificando y tal como lo mencionaba Olga, hay muchos, tenemos muchos educadores que no necesariamente tenían estas posibilidades. Entonces, los procesos de formación docente también tienen que ir, digamos que este ejercicio ha sido como acompañado y ha compasado de esas posibilidades de acuerdo como a las necesidades, pero pues claramente el transitar de la presencialidad a la no presencialidad nos implica ese reto de la interacción. Tal como lo mencionaba Pablo y como lo mencionaba Olga, estamos absolutamente convencidos de que el distanciamiento físico pues es una oportunidad para no necesariamente desarrollar las habilidades sociales y los procesos de construcción colectiva que se dan en la escuela. Entonces, es desde allí, digamos, que nosotros hemos buscado apoyar como ministerio y dar todas las posibilidades de herramientas que le permitan a los maestros desarrollar unas prácticas un poco más eficientes. Tuvimos que buscar como elementos y herramientas interesantes como modelos educativos flexibles. Ya Vicky nos hablará un poquito más de modelo escuela nueva, por ejemplo, pero tenemos nosotros en el ministerio modelos educativos flexibles que fueron pensados para estudiantes que no pueden asistir al colegio. En su momento fueron creados para estudiantes en condición de enfermedad que por condiciones de salud no pueden estar en un ambiente de escuela tradicional y tienen que estudiar desde casa. Entonces, son materiales construidos específicamente para que los niños trabajen de manera autónoma y además fortalezcan mucho sus habilidades y su autoestima. Un niño que no tiene procesos de especialización, que está luchando contra una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, todo el tiempo, pues es una persona que requiere de otro tipo de estímulos que permitan que se fortalezca como sujeto y como ser humano frente a una realidad que desde muy pequeño lo está atacando. Entonces, este material está hecho para eso, lo pusimos a disposición también a través de nuestro portal con 80.000 recursos educativos más y muchas de las secretarías de educación digamos como que adaptaron estas guías y como todo este material que ya existía pensando en sus realidades y pues eso digamos que ha estado como a disposición de la misma manera con los programas de radio y televisión también se han constituido en una herramienta bien potente allí. Muchísimas gracias, Lizeth, por compartir toda esa experiencia desde el ministerio. Vicky, ¿me escuchas? No te estamos escuchando, no sé si hay algo en tu micrófono. Perdón, una moción técnica acá y le pido excusas a quienes nos están escuchando en este momento, pero si alguien del equipo técnico me puede colaborar un segundo porque si quisiéramos escuchar a Vicky. ¿Me pueden ver ahorita? Sí, ahora te escuchamos pero no te vemos porque es curioso, pero ya te escuchamos, Vicky. ¿Me escuchas? en lo esencial, especialmente, ha sido la oportunidad para centrar el aprendizaje en el estudiante. Esto es muy interesante porque esto es lo que hace muchísimo tiempo, entonces aquí de un momento para otro se centró el proceso de aprendizaje en el alumno. Eso es de una importancia enorme, de pasar de unas prácticas pedagógicas centradas en el docente al alumno. Ese es el gran paso y el punto gran paso es el nuevo rol del docente para el siglo XXI. Imagínese, eso es lo que venimos planteando hace casi 35 años y de nuevo rol del docente como un mentor, como un facilitador, ya como una persona, un ser humano que es un ejemplo para los niños en la dimensión humana porque al fin y al cabo ya toda la información viene de otras maneras. Entonces, esas dos dimensiones han sido importantísimas para modificar las prácticas pedagógicas. Es decir, el aprendizaje es una actividad, no es un lugar. Y entonces, en ese sentido, el concepto de acto educativo se ha cambiado, el concepto de tiempo educativo se ha cambiado, aunque es el... ... el espacio educativo ha cambiado. Entonces, esto es una importancia maravillosa y pues aquí en el caso concreto nuestro, nos va a centrar el proceso del niño y los maestros nos están enseñando qué han hecho ellos. Escuela Nova tiene dos estrategias operativas muy concretas y los docentes se fueron, sacaron las viejitas que tenían en las escuelas, las han fotocopiado y los niños siguen aprendiendo en sus casas. Tenemos experiencias lindísimas donde los niños trabajan. ¿Por qué? Porque la guía no solamente es una cantidad de contenidos, sino tiene secuencia pedagógica. Los retos no son tecnológicos, son pedagógicos. Entonces, yo creo que eso es lo importante y existen guías impresas maravillosas del ministerio, otras que hemos producido nosotros, pero es que esas guías impresas, el texto es una tecnología y hay que aprovechar lo que dice impreso en este momento. Ahora, nosotros complementamos eso con una parte virtual. Es así para los docentes, porque obviamente los niños en las zonas rurales no tienen conectividad. Entonces, a los docentes también hemos podido aterrizar en algo que estaba medio débil en escuelas nuevas, que son los microcentros. Eso es de una importancia enorme. Los microcentros son espacios donde, de maestro a maestro, los docentes aprenden más de cualquier, más de un otro maestro que de un experto. Entonces, esos microcentros que estaban débiles en este momento virtualmente se han convertido en un espacio de reflexión de los docentes. La estrategia maestro a maestro comparten sus innovaciones, sus problemas. Entonces, pusimos nosotros, creamos la, fortalecimos la plataforma que tenemos que se llama Renueva. Renueva, ahí ponemos a disposición guías gratuitas, muy ligeritas, muy livianas para emergencias. Ahí las pueden bajar gratuitamente, ahí hay videos, tutoriales. Y también, pues, tenemos campus.escuelanueva.co, ahí pueden también bajar materiales, ahí hay tutoriales, estamos cada vez tratando de mejorarlo más y más. Pero algo, algo muy importante también es que ahí, pues, tenemos el link del Smithsonian, que, pues, por una relación que tenemos, ellos nos han facilitado todos los materiales para los niños. Ahí está el link sobre el COVID, que es importantísimo, educar sobre el COVID. Entonces, pues, para nosotros, esa combinación de material impreso para los niños, obviamente, en algunos lugares, radio, como dice precisamente el ICET Radio, las radios locales han apoyado muchísimo, los docentes mismos, ellos son los que hacen la interacción, las guías son un guión radial, son el chasis de un guión radial. Entonces, es la maravilla, porque eso ha facilitado muchísimo. Entonces, pues, en el fondo, nosotros creemos que se han fortalecido dos cosas fundamentales, el paradigma pedagógico que se ha transformado a la fuerza y las redes de docentes a través de sus microcentros. Entonces, quería comentar eso, porque, pues, para nosotros ha sido maravilloso. Muchísimas gracias, Vicky. Justamente, perdón, te hago una pequeña pregunta de seguimiento, justamente, en lo que nos mencionaba el ICET, de la importancia de mantener la interacción entre los estudiantes y el maestro. En las zonas rurales, donde hay tanta, donde hay un reto tecnológico muy grande, precisamente, de conectividad, bien sea, pues, conectividad digital, por supuesto, pero de incluso conectividad por WhatsApp o por cualquier medio digital. ¿Cómo han enfrentado ese reto de tener alguna relación, algún contacto con sus maestros? Los docentes, lo que están haciendo, como diría Cia, LICET, es a través del teléfono. Ellos hacen llamadas a los niños, eso es lo que están haciendo. En algunos, algunos han tenido la iniciativa de usar las radios comunitarias, la radio de la policía, se han utilizado pero realmente ellos lo que han tratado de hacer es el apoyo a los que tienen teléfono celular, hacer el... y espacios de retroalimentación que los niños con... por lo menos los de escuela no hay hasta más acostumbraditos al aprendizaje autónomo. El aprendizaje cooperativo obviamente es lo que hacemos, esa es la realidad, pero el profesor que tiene teléfono y que puede tener acceso a los niños está haciendo eso y han aprovechado instrumentos como la ficha familiar que en muchas escuelas la tienen porque ahí tienen la información de la familia y de qué niños hay y cuántos años tiene. Son pequeños instrumentos de comunidad que el docente en este momento es cuando lo puede aprovechar al máximo esos instrumentos para conocer las familias. Ahora, las guías también tienen... La última parte de una guía es aplicación de conocimiento. Eso se hace con la familia. Entonces, ya los padres de familia están acostumbrados a seguir el proceso con los niños y saben que siempre al final hay algo de aplicar con la familia en su casa. Entonces, ha sido muy interesante porque se han fortalecido estos procesos pedagógicos. Ok. Muchas gracias, Olga. Quisiera seguir con... Gracias, Vicky, perdón. Quisiera seguir con Olga justamente con estos temas de las nuevas estrategias que se están implementando en los diferentes contextos y tú, Olga, mencionabas los retos que hay en la ciudad de Cartagena en diferentes barrios con diferentes contextos pero también en zonas rurales. De las estrategias que se están implementando ahora para la educación a distancia, ¿cuáles crees que van a tener que continuar cuando volvamos eventualmente a un proceso de presencialidad? ¿Qué estrategias crees que se deben fortalecer y que van a permanecer? Y quiero atarlo a una pregunta que después quiero que todos la cubran un poquito y ahora que lo está mencionando, Vicky, con estas nuevas estrategias tiene que ver con la medición del aprendizaje y el rol del maestro también con entregarle retroalimentación a los estudiantes que también dice desde el ministerio que nos pueda compartir eso un poquito. Entonces, digamos que también estrategias que se estén haciendo en este momento para hacer ese seguimiento, ¿cómo se puede usar eso también en la presencialidad? Adelante, Oya. Bueno, yo te voy a contestar esa pregunta aluciendo a lo que dice Fito Paez. Fito Paez, en la canción que dice que yo vengo a ofrecer mi corazón, dice ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil ya sé qué pasa No será tan útil como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada de amor Esto para decir que yo creo que lo que tendríamos que seguir implementando es poder volver a entregar el corazón. Yo creo que lo que la experiencia más bonita que hemos tenido nosotros es poder extrañarnos. Hoy los niños hoy el bullying nosotros no lo imaginamos hoy la exclusión no la imaginamos porque lo que quieren los niños lo que quieren los maestros los administrativos es volver al colegio volver al colegio y lo que han querido realmente lo que se ha visto la experiencia más bonita es que todos le hemos puesto el corazón para que los niños no dejen de aprender. Una de las cosas bien importantes que aparece en la Ley General de Educación y que aparece en el gobierno escolar pero que hoy en la pandemia nos ha dado un aprendizaje gigante es que es la participación. En Cartagena por ejemplo la Secretaría de Educación estaba desconectada de las instituciones educativas incluso la participación en Cartagena era una manera de tomarse la foto pero no una participación real. Yo creo que si hoy ante una eventual apertura de las instituciones educativas lo que debe seguir fortaleciéndose es la participación y la participación ampliada nosotros hoy en Cartagena para poder tomar la decisión de si regresamos a clase o no nosotros convocamos a los consejos comunitarios que tienen una voz extraordinaria y una mirada y un pensamiento convocamos a los a los personeros estudiantiles a los consejos estudiantiles a los sindicatos de maestros de directivos convocamos a los a los niños para que nos dijeran cuál era la mirada que tenían y yo creo que eso tiene que preservarse no una participación representativa como la que hacemos muchas veces en el gobierno escolar sino una participación ampliada que convoque a cada uno de los actores para que busquen las soluciones que se tienen que buscar yo creo que eso tendría que preservarse y por supuesto yo no creo en los modelos yo creo que cada realidad te debe dar el camino y hoy en Cartagena cada realidad nos ha dado el camino porque como bien lo decía Vicky con toda la pasión que muestra ante la escuela nueva yo que conozco la escuela nueva sé lo que eso significa para los papás y para los niños poder trabajar con unas guías que te permiten ese proceso de libertad yo creo que hoy los maestros que si bien han entendido y yo creo que su capacidad creativa ha permitido poder hacer este cambio de paradigma tan brusco de pasar de una cosa a otra ellos hoy tienen ese reinato porque como decía Pablo Freire el que enseña no existe sin el que aprende entonces aquí hay una una vina entre el maestro y el estudiante y los profesores están intentando por supuesto llegar como fuere hoy nosotros encontramos muchos videos de niños muchos videos de maestros que jamás se habían atrevido a hacerlo entonces yo creo que esa esa creatividad que se ha venido desplegando es lo que lo que podría privilegiar la práctica docente en ese eventual regreso que seguramente con con la ciencia trabajando en la vacuna va a ser muy rápido vamos nosotros a a poder aprovechar por supuesto la posibilidad de que podamos trabajar en los proyectos pedagógicos hoy hay maestros que están trabajando con las historias de los propios padres de los niños o con los o con las recetas de la casa o con o con lo que sucede en el barrio si bien es cierto sabemos que hemos perdido los espacios espontáneos que se dan en la clase porque los encuentros esos que que nos permitían vernos en el otro y que esa epifanía realmente sucediera nosotros hoy 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 creo que al regresar tenemos que volver a eso volver a querernos a entender que no hay no hay posibilidades de que volvamos a pelearnos y que podamos entender hoy la muerte y la vida como ese hilo tan pequeño en el que hoy tú puedes encontrar un compañerito que ya no está o maestro que se fue o un padre de familia o un estudiante que ya no tiene sus papás es ese modelo pedagógico del cual nosotros tenemos que seguir impulsando tiene que ser ese modelo humanista que privilegie al otro que privilegie el amor y la convivencia y la comunicación por encima de todas las diferencias entonces yo creería que por supuesto esto nos ha dejado que la escuela no puede estar de espalda a la situación de la sociedad la escuela tiene necesariamente que ponerse al frente de los problemas de sus realidades y creo que esto también tendría que preservarse como nosotros desde este nuevo modelo pedagógico podemos trabajar y hacer los recortes de realidad que sean necesarios y que los niños y las niñas y los jóvenes puedan empezar a mirar cómo resolver esos problemas que tiene sus barrios que tiene su ciudad y con ello las distintas disciplinas de la escuela puedan ayudar a que esas realidades sean diferentes yo creería que pues ese sería pues los aprendizajes que tendríamos nosotros que preservar en la escuela muchísimas muchísimas gracias Olga y quisiera pedirle a a Vicky que prendas tu cámara y actives tu micrófono y justamente quisiera complementar sobre este tema de las las estrategias para mantener el aprendizaje en lo que nos viene en los siguientes meses muchas secretarías de educación incluida la de Cartagena ya ha anunciado que no abre los colegios de manera presencial en lo que resta adelante y eso pues nos pone en una situación muy distinta de hace algunos meses en donde creíamos que se iba a regresar pronto segundo tampoco sabemos si va a haber una vacuna pronto y seguramente en el momento en que se tome la decisión de hacer una reapertura como lo han anunciado otras secretarías que en el momento en que la curva empiece a bajar y la tasa de contagios esté más controlada se podría pensar en una reapertura será una reapertura gradual en donde los momentos de presencialidad no van a regresar con la misma intensidad que se tenía antes del inicio de la pandemia entonces me gustaría conversar un poco sobre cuáles son esas estrategias que hoy se están implementando y que podemos aprender de ellas para poderlas fortalecer en esta nueva etapa que viene de no presencialidad pero luego de posible alternancia o de presencialidad y cómo vislumbran estos siguientes meses en términos pedagógicos y lo conecto con una pregunta que está haciendo un docente de Popayán Mario Enrique Mosquera que menciona que en su institución del área agrícola institución educativa están enviando las guías transversales las envían a la coordinación las imprimen en el colegio y de ahí van los líderes a las diferentes veredas las recogen y las enseñan a los estudiantes posteriormente cada 15 días los van resolviendo y por época de cosechas el lapso de tiempo no responden por falta de conectividad entonces ante ese reto de la falta de conectividad y los periodos largos de no comunicación entre los docentes y los estudiantes que estrategias que se estén haciendo ahora Vicky con la experiencia de escuela nueva se pueden fortalecer para que ese vínculo no se rompa para que el aprendizaje continúe y sobre todo para poderle entregar retroalimentación a los estudiantes para su proceso de aprendizaje como tal Vicky te doy la palabra Sandra ¿me escuchan? sí si puedes prender tu cámara no sé si tienes tu cámara apagada si la puedes prender sería maravilloso tal vez prefiero seguir así porque se fortalece el audio no pues como yo mencioné Sandra las guías impresas que existen eso es eso es fundamental porque el niño puede trabajar en su casa que obviamente el docente conoce también y que el adaptado es que es más fácil para un docente adaptar a partir de guías preparadas por especialistas en currículo los docentes muchas veces no tienen tiempo para estar haciendo idealmente sería que hicieran todas las guías pero entonces lo que ellos pueden hacer es adaptar es más fácil adaptar y además pues son guías del estado los estándares nacionales entonces esto ha sido muy útil porque es que son los mismos docentes los que nos están mostrando lo que hay que hacer entonces ellos están felices utilizando el material impreso y cada vez más lo están pidiendo sobre todo y fotocopiando entonces eso es clave y el grupo de docentes los microcentros se están reviviendo porque a la fuerza los docentes comienzan a tener estrategias para compartir con los demás y comunicarse esas dos acciones que yo ya mencioné al principio pues han sido fundamentales en materia de trabajo porque tiene secuencia pedagógica y ahora en el tema de evaluación pues acuérdense que los modelos flexibles surgen del consejo de promoción flexible es una resolución que hicimos hace mucho tiempo en el ministerio esa es la esencia de los modelos flexibles entonces se puede tener un poquito más de flexibilidad pero lo importante es que haya la retroalimentación del profesor y no pierda ese contacto con los niños ni con las familias yo creo esa dimensión humana de amor que mencionaba nuestra secretaria de Cartagena es fundamental porque es que ese es el rol real que están asumiendo los docentes casi de sí apoyando y ayudando a los niños en este momento para que no se sientan solos para que se sientan acompañados ese vínculo profesor niño y familia es fundamental entonces pues yo yo siento que eso es lo que podemos fortalecer mucho más en estos momentos el material impreso es indispensable que los niños sientan que están aprendiendo y que y que y pues obviamente los dos esencias de escuela el trabajo un poco más personalizado el aprendizaje autónomo y colaborativo esa parte de construcción de conocimiento a través del diálogo y la interacción desafortunadamente esa socialización como tal no es tan fácil no es tan fácil pero entonces fortalezcamos esa relación con las habilidades del siglo XXI podemos centrarnos mucho más en esas habilidades del siglo XXI esa es otra ventaja pero desafortunadamente la habilidad más importante para el siglo XXI es el trabajo en equipo aprender a aprender a tomar iniciativas a liderar procesos pero especialmente a trabajar en equipo entonces esa parte pues tenemos que aprovechar un poco más la ayuda de lo que saben de tecnología a fondo para fortalecer esa parte de diálogo interacción que pierden porque es que los niños en escuela no aprenden es a través del diálogo construyendo conocimiento en grupo entonces esa partecita es un poco más se debilita pero en este momento definitivamente el material las guías impresas casas es fundamental para los niños pues pueden estar fotocopiando los docentes sí muchas gracias Vicky justamente frente al tema tecnológico y estos retos de continuidad del aprendizaje de las necesidades de interacción entre los estudiantes necesidades de interacción entre los estudiantes con sus maestros y necesidades de hacerle seguimiento al aprendizaje y al bienestar de los estudiantes quisiera preguntarle a Pablo y pedirle que nos comparta un poquito primero la experiencia que ustedes han tenido en la alianza Pablo para hacerle seguimiento a los estudiantes tú comentabas hace un rato al inicio dabas unos datos sobre los riesgos sobre emocionales de los estudiantes que ustedes han medido que compartas un poco como lo han hecho ustedes en medio de la pandemia poderle hacer ese contactar a los estudiantes para poder hacer ese seguimiento y conocer su condición digamos de bienestar emocional pero también el seguimiento como tal que sigan conectados y para lo que viene hacia adelante justamente como estaba mencionando Vicky la necesidad de la interacción para el trabajo en grupo para el trabajo cooperativo para el desarrollo de las habilidades del siglo XXI que han hecho ustedes y que piensan hacer hacia adelante que tecnologías hay disponibles y a que tecnologías debería dársele prioridad desde tu punto de vista no solamente como alianza educativa sino como país que apuestas deberíamos estar haciendo y de pronto diferentes de diferentes niveles diferentes secretarios de educación como Volgao desde el mismo ministerio a que le debemos apuntar para garantizar que esas competencias se sigan desarrollando y que la continuidad del seguimiento del aprendizaje también se siga dando Pablo Bueno Sandra pues una pregunta amplia pero yo yo la conectaría con lo que han dicho pues Olga Lissedi y Vicky lo primero es que saliendo un poco de alianza educativa cuando yo veo docentes colegios entidades territoriales que están avanzando mucho en el tema de aprendizaje realmente realmente lo que veo son equipos con una claridad de lo que queremos hacer y lo que queremos que aprendan los estudiantes acuérdense que me encanta lo que dice esto Vicky al final esto ha ayudado a poner al estudiante en el centro y eso ha sido la pelea por muchos años acuérdense que nosotros venimos de una crisis de aprendizaje antes de la pandemia ya teníamos 30, 40, 60% de estudiantes en niveles mínimos insuficientes de aprendizaje en matemáticas en lenguaje pues tú Lissé el ministerio lo conoces muy bien desde referentes entonces yo creo que aquí lo importante es entender que los contextos son muy diferentes los urbanos los rurales con conectividad sin conectividad estratos económicos altos bajos el primer ejercicio que tiene que hacer cada comunidad es aprovechar esa autonomía curricular que tenemos y hacer el trabajo de priorizar aprendizajes y decir qué queremos que aprendan los estudiantes con estos recursos limitados que tengo tengo menos tiempo ya no tengo todo ya no tengo las 40 semanas por 7 o por 5 horas o las que tuviera cada día o por 35 horas semanales en la media o lo que sea tengo muchas menos horas y tengo que priorizar aprendizajes tengo menos recursos ya no tengo interacción y ese es un ejercicio Sandra muy complicado que en Colombia nos cuesta mucho trabajo cuando uno le dicen bueno que le va a cortar al currículo empiezan a decir las voces de no puedo ocultar eso no puedo ocultar eso ya cuando tengo claro eso tenemos que entrar a ver listos y esos son los aprendizajes priorizados por ejemplo a partir también del contexto hoy el COVID y el autocuidado se convierte en una necesidad de aprendizaje y entra a ser parte de esos objetivos de aprendizaje que tenemos que priorizar eso antes no lo habíamos hecho la pregunta es cómo lo hago si tengo tecnología la aprovecho pero si no tengo la tecnología tengo que ser recursivo y yo creo que lo importante es guiar a las instituciones educativas y a los docentes hacerse esas preguntas pero sobre todo a trabajar de manera articulada una de las cosas que poderosas de la experiencia de escuela nueva y tal vez de lo que hacemos en alianza educativa y otras más es la organización y articulación entre todos los docentes y toda la institución porque todos estamos hablando del mismo lenguaje pero cuando un docente está por su lado priorizando cosas inventándose qué hacer con los estudiantes y otro docente lo hace de otra forma pues es muy difícil que el estudiante pueda aprender en términos de la tecnología y yo y a parecer más puntuales yo lo divido en tres niveles el primer gran reto o la oportunidad de la tecnología es de acceso ni siquiera aprendizaje es un tema de que un estudiante al conectarse pueda tener la oportunidad de acceder a la educación así como uno lo hace en la presencialidad cuando uno recupera a un estudiante desescolarizado y le presta el servicio educativo el segundo nivel ya es de la enseñanza y es bien importante porque nuestros docentes necesitan cualificarse y capacitarse muchísimo en herramientas digamos tecnológicas para mediar ese aprendizaje y para digamos combinarlo entre la virtualidad y la presencialidad pero lo más importante es cuando entramos ya a pensar en la tecnología como el aprendizaje se vuelve mucho más complejo primero porque obviamente los estudiantes necesitan los estudiantes necesitan reflexionar sobre lo que están haciendo y ese proceso de pensamiento no ocurre mágicamente con un computador entonces al final los recursos tecnológicos y hoy hablamos de Google Classroom o hablamos de Padlet hablamos de una cantidad de herramientas sí, son muy chéveres pero solo sirven si eso genera en el estudiante una reflexión y un proceso de pensamiento que lo haga como dices tú y tener un proceso constructivo del conocimiento entonces yo creo que de alguna forma si primero se resuelve esa pregunta de la ruta de aprendizaje de cómo quiero que aprendan los docentes yo puedo entregarle computadores a todos los estudiantes y los docentes pueden hacer o pueden implementar tecnologías pero sin que ocurra ese proceso de aprendizaje entonces yo insistiría en que al final eso tiene que estar muy conectado con esas preguntas fundamentales y cerraría Sandra tal vez la gran oportunidad que se nos o las grandes oportunidades que se nos aparecen para mí son dos la primera la autonomía nosotros con esto estamos rompiendo el paradigma y logrando que los estudiantes sean mucho más autónomos incluso nos dimos cuenta que no estamos preparados para ese nivel de autonomía y eso nos ha retado muchísimo pero también se presentan oportunidades por ejemplo con cosas como jornada única el país ha enfrentado un reto gigantesco con jornada única es algo demasiado costoso y de repente se abre la posibilidad de que estudiantes que están en doble jornada podrían tener una contra jornada virtual y eso y eso cambia radicalmente la forma en la que podemos resolver por ejemplo un problema como jornada única o problemas de remediación y nivelación de estudiantes que tienen bajo desempeño para evitar la repitencia por ejemplo uno podría empezar a tener unas contraportadas virtuales de remediaciones en lenguaje en matemáticas entonces creo que se abren unas oportunidades espectaculares y de nuevo Sandra mi mensaje es el corazón de esto es que los docentes revisen sus rutas de aprendizaje revisen sus modelos pedagógicos y con lo que tengan con la guía impresa con radio con televisión se aseguren de que los estudiantes puedan aprender y puedan tener esos procesos de reflexión que les permitan construir conocimiento muchas gracias Pablo muy pertinentes y relevantes todos los comentarios y estas oportunidades hacia el futuro de lo que nos está dejando esta crisis que nos ha golpeado tan duro pero que a la vez puede dejar en el sistema educativo activos muy 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 importantes para dar un salto importante en el aprendizaje y encerrar brechas Lizeth me gustaría que nos compartieras desde el ministerio cómo es la mirada de ustedes hacia los meses que vienen en términos de estos retos pedagógicos para mantener la continuidad del aprendizaje de los estudiantes qué orientaciones hay desde el ministerio cómo se puede apoyar a las secretarías y a las instituciones educativas e insisto en las dos en las dos líneas no solamente en continuar el aprendizaje pero también en el tema que me preocupa a mí mucho es el tema del seguimiento de los aprendizajes hay un reto muy grande que sabemos y es que en esta época pues hay un riesgo de pérdida muy grande en los aprendizajes Pablo está mencionando cómo esta pandemia de pronto nos puede traer buenas oportunidades para hacer programas de remediación pero necesitamos saber en qué va el aprendizaje de los estudiantes entonces ustedes desde el ministerio cómo están pensando lidiar con esto y apoyar de pronto a las secretarías para este tipo de mediciones y de planes digamos de remediación y apoyo para el aprendizaje claro que sí Sandra digamos que yo voy a retomar algunos de los de los que ha hablado Pablo y de los que ha hablado Vicky porque como ministerio de educación desde que empezamos a emitir las resoluciones y las circulares empezamos como a dar línea frente a lo que era indispensable hacer en este momento y lo menciona Pablo y es la priorización de aprendizajes no podemos pensar que tal como planeamos el año iniciando los estudiantes van a lograr los aprendizajes como si estuvieran en el colegio independientemente de los contextos en los que se encuentran el solo hecho de no estar en la presencialidad y en la interacción pues hace que las cosas ya cambien y entiendo la postura de Pablo como una oportunidad claramente también porque esta situación y esta coyuntura nos ha mostrado que es fundamental priorizar el desarrollo de unas habilidades que no necesariamente la escuela había priorizado tradicionalmente como por ejemplo la capacidad de adaptabilidad la toma de decisiones informada porque si hay algo de lo que adolecemos en este momento es de un bombardeo de información donde te dicen que el COVID se cura con el agua de hierbas en adelante ¿cierto? y también una gran cantidad de información a la que se ven bombardeados tanto padres de familia como niños hay muchos niños pequeños de hecho en Arauca una maestra empezó a preguntarle a sus niños de preescolar y les decía ¿tú qué sabes del COVID? y los niños empezaron a decir una cantidad de cosas porque es todo lo que los niños están todo lo que el público está digamos enfrentando entonces de qué manera uno como que ayuda a canalizar el manejo de esa información entonces la autonomía el trabajo autónomo ninguno de nosotros estaba acostumbrado ni estaba preparado para eso nosotros como les decía al inicio todos los maestros sabemos hacer guías pero no necesariamente para desarrollar capacidad de trabajar de manera autónoma entonces si yo no tengo la posibilidad de acercarme a mi estudiante porque no tengo la posibilidad de ningún tipo de interacción sino solamente a través de una guía como menciona Vicky este material debe potenciar por ejemplo habilidades y a través de preguntas y trabajo metacognitivo que el estudiante también aprenda a cuestionarse y a decir lo entendí bien no lo entendí bien me costó trabajo leer esta instrucción tuve la necesidad de preguntarle al otro cómo me sentí frente a este proceso entonces el niño en el salón de clase siempre está preguntándole al maestro profe esto está bien o cómo lo hago siempre tiene como esa necesidad de retroalimentación y de buscar y lo vemos nosotros en casa con nuestros hijos cuando estamos con ellos están buscando la manera de que alguien levantar la mano y decir estoy entendiendo esto me está pasando esto entonces creo que fortalecer ese trabajo autónomo es un reto también y requiere el desarrollo de ciertas habilidades como les decía que no necesariamente estaban priorizadas antes el trabajo interdisciplinario es clave para pensar en esos desarrollos esenciales en este momento todos tenemos que hacer renuncias muy seguramente un profesor de tecnología en este momento va a decir no, cómo es posible que el estudiante no aprenda esto toca como cuerpo colegiado en el establecimiento educativo empezar a priorizar y hacer renuncias para poder decir lo esencial y lo que el estudiante puede aprender en casa es esto y desde ahí establecer estrategias pedagógicas que vayan en coherencia y sobre todo que vayan muy en consonancia y muy acompasados con lo que está viviendo el niño y el joven en su casa porque muchas veces yo no le puedo dar un ejemplo del parque del salitre a un estudiante que está en la guajira para él eso no va a tener sentido pero si yo le hablo de lo que contextualmente el estudiante está viviendo y de algo que para él tenga sentido y lo hacemos además de manera integrada pensando en su realidad como lo decía Vicky y no pensando en lo que necesita aprender necesariamente pues lo que podemos hacer es buscar estrategias para ello esa priorización de aprendizajes y esa flexibilización curricular implica también una flexibilización en las adaptaciones transitorias al sistema institucional de evaluación dentro de las orientaciones que nosotros vimos pues efectivamente también en el marco de la autonomía curricular los establecimientos educativos tienen que ver de acuerdo a sus posibilidades cuáles son esas adaptaciones transitorias al sistema institucional yo no podría aventurarme a decir en este momento que un criterio para determinar la promoción sea la asistencia por decir algo ¿cierto? si yo prioricé unos aprendizajes el desarrollo de unas competencias y unas habilidades pues debo buscar que el sistema de evaluación se acompase y sea coherente con ese acompañamiento que se da el maestro que nos colocó esta reflexión en el chat decía cada 15 días estamos recibiendo la información enviamos las guías las recibimos y entonces el maestro a través de un escrito le está devolviendo y está retroalimentando a su estudiante entonces ¿cómo desde ahí tenemos nosotros opciones y posibilidades para buscar de acuerdo a sus contextos la mejor manera de lograr el ejercicio? otro elemento que me parece clave aquí es en aras de fortalecer la autonomía de la que ha dado a Pablo el trabajo que han hecho las familias es maravilloso tiene la posibilidad de tener un cuarto una sala y una habitación donde nuestros están en una habitación donde comen cocinan cinco personas al tiempo ¿no? entonces eso hace que los procesos obviamente de convivencia y de trabajo se hagan cada vez más complejos pero también de qué manera nosotros damos y brindamos orientaciones este lineamiento que salió hace un mes viene acompañado de 12 anexos que permiten como brindar orientaciones siempre pensando en la familia pensando en el sujeto en la priorización del ser ¿cierto? y desde ahí puedes poder tener alguna otra cantidad de elementos y creo que los procesos de autoevaluación aquí tienen que fortalecerse de manera respondida ¿cómo damos herramientas que sean muy eficientes allí? otro elemento que quisiera mencionar Sandra discúlpame es que estamos trabajando en este momento justamente con el ICTES en la elaboración de unas herramientas a las que podrán acceder las instituciones de manera libre para poder identificar el estado de desarrollo de los niños en el momento en que lo consideren pertinente entonces finalizando este año vamos a contar con esa herramienta ha sido un trabajo colegiado súper importante que nos va a permitir a nosotros en las áreas básicas y fundamentales identificar cuál es el estado de desarrollo de los niños y es una herramienta de uso libre que permita al maestro decir el momento en el que está mi estudiante es este y cómo desde allí puedo llegar a plantear un plan de mejoramiento para ellos lo que tú mencionabas al inicio es muy cierto Sandra los rezagos de toda esta coyuntura nos van a dar a nosotros nos van a generar la necesidad de que pensemos en estudiantes que así hayan tenido todos los medios no necesariamente van a lograr todos sus desarrollos y un estudiante al que jamás vi con el que jamás me hablé seguramente puede llegar nuevamente en el retorno o en la alternancia a demostrar y evidenciar que logró grandes desarrollos y capacidades entonces yo creo que estas herramientas van a estar a disposición obviamente de toda la comunidad educativa para que hagan uso de ella y lo más importante uso pedagógico de resultados que ese tiempo si se llega a dar la alternancia las secretarías y los establecimientos educativos lo consideren que ese tiempo que se tenga con los niños sea supremamente valioso ese momento de la interacción de saber cómo está de que el niño tenga la posibilidad de hablar de expresarse de contar todo lo que vivió y todo lo que aprendió en este momento creo que es fundamental y hace parte de yo creo que de todas las vivencias y oportunidades que esta coyuntura nos ha dejado muchísimas gracias Lizeth y gracias por compartir esa excelente noticia creo que la labor que están haciendo entonces con el IC que es para darle a las instituciones educativas herramientas libres para poder medir el aprendizaje de sus estudiantes creo que va a ser muy importante para el país y para poder ayudar a nivelar esos aprendizajes en el momento de un posible regreso nos quedan 15 minutos entonces antes de hacer una pregunta final a todos yo quisiera en este conversatorio que han salido muchos recursos y en el chat las personas están creo que contentas digamos con tener recursos a su disposición desde su punto de vista como docentes como rectores e incluso seguramente secretarios de educación que nos estén acompañando en este momento y hay algunas preguntas relacionadas con el desarrollo de habilidades socioemocionales todos ustedes y ahora justamente el ICET en su última intervención ha resaltado mucho la necesidad de seguir desarrollando las habilidades las tan famosas habilidades para el siglo XXI con las cuales teníamos una deuda como país desarrollar el tema de autonomía de trabajo autónomo de los estudiantes del trabajo cooperativo etcétera etcétera y la resiliencia la adaptabilidad la flexibilidad así como nos han compartido algunas herramientas libres de hecho Pablo están preguntando si las guías de la alianza educativa son libres me gustaría quienes de ustedes quieren compartir estrategias muy puntuales y ojalá recursos que estén a disposición que otros puedan tener a la mano para el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes en este momento de emergencia si tienen algunas ideas prácticas o recursos prácticos que puedan compartir con la audiencia en este momento les doy la palabra quien quiera pedir la palabra por favor antes de hacerle la pregunta a todos la pregunta final no sé si Pablo y Vicky Olga que te está sonriendo por favor yo creo que el ministerio ha hecho un gran trabajo y entiendo Lisset que en micrositio digamos donde varias instituciones entre esas alianzas nosotros compartimos todo nuestro currículo de navegar seguro y está libre también las guías en nuestra página ahora las pongo en el chat CoSchool varias organizaciones han abierto sus contenidos y eso es bien importante porque son recursos para los docentes yo ahí pondría una alerta y es que pues primero el desarrollo socioemocional empieza por nosotros los educadores también y si nosotros queremos que un estudiante desarrolla la competencia de la empatía o del manejo emocional la pregunta es si yo como docente como estoy en empatía y como estoy en autocontrol y como estoy en autoeficacia perdón entonces es bien importante que entendamos que esto no es coger un recurso y pasárselo al estudiante sino realmente se trata de que todos vivamos las competencias socioemocionales y las podamos desarrollar parte de las oportunidades que han surgido de la pandemia tienen que ver con eso por ejemplo nosotros estamos haciendo sesiones de desarrollo socioemocional para familias y ahí veo que está cabrón a piñeros y eso es una cosa importante porque ya no se trata solo de que el estudiante haga un trabajo una secuencia didáctica sobre conciencia emocional o sobre autoconcepto sino estamos dejándole una guía por ejemplo para que el estudiante la trabaje con sus papás y la siguiente semana vuelve y cuente cómo les fue al poner un tema como el autoconcepto con sus familias entonces sí creo que hay muchos recursos disponibles yo invitaría a Licef a consultar la página del ministerio que está consolidando todo y creo que hay muchas instituciones abiertas para dialogar y también como lo decía Vicky para compartir experiencias entre maestros y en Alianza Educativa también está todo libre Olga desde Cartagena alguna experiencia que nos querías compartir nosotros estamos en proceso precisamente de recoger todas esas experiencias ya las chicas del PTA junto con el equipo de calidad de Cartagena está tratando de poder recopilar porque además Cartagena es tan diversa que ha salido de todo nosotros tenemos una experiencia por ejemplo con las 26 instituciones educativas que tienen los grupos de música que tienen las bandas de paz lo que ha pasado con ellos ha sido maravilloso eso se puede consultar ya porque los mismos las mismas instituciones educativas están trabajando desde el proceso de entrenamiento con los instrumentos musicales que se los llevan los muchachos y eso no solamente ha servido para que los muchachos le bajen a la atención y al miedo que ha generado todo esto sino que ha llevado como mucha paz también a los barrios en donde viven los niños en donde tocan la música que incluso salen los vecinos y aplauden los chicos cuando terminan en su soledad su soledad acompañada con los instrumentos musicales y salen y eso le genera mucha alegría a los muchachos en su entorno en donde están viviendo es una experiencia bonita tenemos experiencias de intercambio con otros países de cartas de estudiantes que hacen cartas con otros niños de otros países guiadas por los maestros nosotros estamos intentando recogerla ojalá podamos cerrar octubre ya con todo con todo publicado pero lo que dice Pablo es cierto el ministerio realmente se ha dado la pela y ha hecho una gran cantidad de recursos que están a disposición de los profes y lo que se ha hecho pues prácticamente es adaptarlos en estos días estuve en una bueno a principio de la pandemia estuve en una en uno de los de las islas de por acá y encontré a los chicos pues trabajando desde el televisor porque por ejemplo en Leticia en el recreo no hay internet había un punto vive digital y se había se había quitado hacía como tres años y nunca más se volvió a poner entonces tú encuentras que hay muchas experiencias por ejemplo esa de de la de la moto del motolibro que se lleva en la moto y reparte los libros o el de los de las escuelas bibliotecas de Olga González Arrao que sigue trabajando los libros de literatura con los niños y eso ha permitido que la que la dinámica escolar no se pierda entonces apenas lo tengamos listo seguramente lo vamos a compartir con todo el país muchísimas muchísimas gracias Olga Vicky en este tema de habilidades socioemocionales que son tan importantes para la vida si nos puedes compartir alguna experiencia a partir de toda la experiencia de escuela nueva que pueda ser trasladable o aplicable en este momento de emergencia bien sea también con el trabajo autónomo de los estudiantes pero también con el acompañamiento de las familias que en este momento es tan importante Vicky nos escuchas tienes tu micrófono en 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 después otra vez otra vez otra vez ya 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 te escuchamos ay Dios ya 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 bueno aparte de de lo que mencionó yo de en 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 el caso nuestro aparte de esa excelente oferta que el ministerio está haciendo nosotros hemos hecho el esfuerzo de hacer escuela nueva en casa entonces eso está a disposición hay muchos instrumentos guías gratuitas que pueden bajar lo que yo les mencioné del COVID de nuestra plataforma de campus punto escuela nueva punto co ya más directamente entonces ahí estamos compartiendo pueden bajar todo lo que quieran gratuitamente de ese portal y nosotros pues cada vez más estamos trabajando un grupo con un grupo de docentes sobre escuela nueva en casa también lo estamos alojando en nuestro campus estamos en ese proceso entonces yo creo que en este momento pues esa priorización de aprendizajes es fundamental esos procesos de autoevaluación por cierto tienen a final de cada unidad autoevaluaciones ejercicios para los niños de autoevaluación y como una guía bien hecha tiene una estructura el docente y el alumno la conocen la retroalimentación durante el proceso es más fácil para el docente porque se fortalece la evaluación formativa yo simplemente quería mencionar cosas bonitas que están pasando y que va uno reflexionando sobre este proceso pero que están a disposición y que podemos compartir con todos a través de nuestra plataforma más sencillita pero ahí la tenemos a disposición muy bien muchas gracias Vicky bien pues para cerrar quiero hacerle una pregunta a los cuatro y voy a tratar de medir casi que el tiempo porque nos quedan escasos minutos que serán más o menos dos minutos cada uno y quisiera preguntarles cómo aprovechar esta crisis y todo lo que se ha generado digamos de recursos en esta crisis para reconstruir un sistema educativo que sea mejor del que teníamos antes y que pueda incluso ayudarnos a cerrar las brechas de aprendizaje y cómo pues aprovechar también esta crisis para hacer lo que sea posible y evitar esta catástrofe que ha sido anunciada por el secretario de Naciones Unidas que preocupa muchísimo entonces cuáles deberían ser las prioridades de corto y de mediano plazo para pues dar este salto grande y evitar esta destrucción de capital humano quiero darle primero la palabra a Pesalicet desde el Ministerio de Educación complementando también con una pregunta que hay en el chat frente a la colaboración con otros ministerios en este camino para fortalecer el desarrollo de los niños niñas y adolescentes Pesalicet Sí, claro que sí nosotros hemos venido trabajando con todos los ministerios de América Latina y el Caribe de manera muy cercana hemos tenido también un trabajo con UNESCO muy cercano en una serie de trabajos conjuntos de conferencias hemos estado también con el convenio Andrés Bello todos los países que nos encontramos en el convenio Andrés Bello trabajando en currículo formación docente recursos educativos donde en esta plataforma todos los países hemos puesto a disposición los recursos educativos a los que tenemos acceso y que pueden encontrar ustedes en nuestro portal Colombia Aprende yo les acabo de dejar los links acá tal como lo mencionaron todos nuestros panelistas como ministerio hemos hecho un esfuerzo enorme para hacer un trabajo con familia la alianza familia escuela trabajamos con Red Papás Coscool y todos los materiales están allí a disposición de todos entonces digamos que ha sido como también esa una gran posibilidad y siempre es muy importante tener presente que las construcciones que hemos hecho las orientaciones y los alineamientos que hemos hecho siempre han estado acompañados de un diálogo constante con todos nuestros secretarios de educación y todas las secretarías de educación que como les digo ha sido un trabajo y un acompañamiento semana a semana y también con los ministerios de educación de otros países entonces ese diálogo y es escuchar las diferentes voces y lo más importante yo creo que esta es una lección enorme y es que estamos en un momento clave donde el país está tomando decisiones con un fundamento científico esta ha sido una oportunidad enorme porque esto no se veía desde hace mucho tiempo en la historia del mundo y es que los países están tomando decisiones políticas con un fundamento científico realmente sustentado organizado y con un proceso dialogal para que todos los actores hagamos parte de los procesos entonces yo creo que ese es un elemento clave Sandra y es que la educación nunca va a poder volver a ser lo que fue como lo decía y lo mencionaba Vicky lo mencionaba Pablo y Olga el centro es el niño el centro del desarrollo y la apuesta por este proceso es el sujeto que realmente se está formando que siente que piensa y que está teniendo una cantidad de emociones en algunos casos contenida y reprimida nos va a generar a nosotros poder entendernos el respeto por el otro por lo otro y por los otros entonces entendernos así nos va a llevar a nosotros a unas dinámicas bien particulares y yo creo que si bien es cierto vamos a tener un rezago claramente en lo académico va a haber un rezago no podemos pensar que los niños están en casa aprendiendo lo mismo pero están aprendiendo otras cosas hay niños que muy seguramente ya atienden hoy la cama mejor ellos ya saben hoy cómo hacer la comida de pronto antes no lo tenían tan claro ellos ya saben hoy en día qué es lo que es recoger la ropa atenderla y de pronto nosotros hemos también dado muchas herramientas para que esto se dé de manera específica importante tener en cuenta con lo de socioemocional y ya para terminar el programa que tenemos nosotros educativo por RTBC que se emite todos los días de 10 a 11 de la mañana que va en vivo que se llama tu profe en tu casa hay un maestro que nos orienta y tiene un trabajo y tenemos un trabajo muy fuerte en familia y en trabajo con primera infancia los días lunes martes se emite de lunes a viernes y tenemos allí trabajos que buscan también dinamizar mucho estos procesos con los niños y las niñas y estamos llegando a través de las emisoras y de las radios locales también con esta herramienta entonces agradecer mucho el espacio también a todos muchas gracias gracias Lisset Olga como secretaria de educación muy brevemente cuáles son las prioridades de corto y mediano plazo para poder reducir las brechas de aprendizaje y construir un nuevo sistema educativo para todos bueno yo yo creería antes de poder responderte eso así cortitico decirte que hoy tenemos que pensarnos como unidad por supuesto la crisis nos ha llevado a eso a saber que la educación y la salud son prioridad y que por supuesto esto implica tener un estado que responda a poder dar cuenta de la educación y de la salud para sus ciudadanos que se entienda que el país que tenemos hoy no es un país que realmente está dándole las respuestas a una sociedad que requiere bajarle a las brechas sociales que existen actualmente por eso nosotros hoy ante esta crisis lo que entendemos es que para poder reconstruir un sistema educativo de calidad necesitamos tener un estado de calidad es decir un gobierno de calidad que responda a todas las necesidades que tiene el país y que vaya cerrando las brechas en ese sentido creería que tendríamos que tener gobiernos más democráticos gobiernos por supuesto que no se que los recursos que tiene este país tan rico no se desvíen y sino que por el contrario se lleven a donde tienen que llegar que llegue a la gente que la educación realmente sea tenga financiación porque la educación que hoy tenemos nosotros no está realmente financiada a corto plazo en cartagena tenemos en este segundo semestre por supuesto hacer intentar hacer el mayor número de obras que nos permita mejorar la infraestructura de los colegios y hacerlos más bioseguros que tengan mejores baterías sanitarias como les decía que cuenten con todos los servicios públicos que tengan un mejor mobiliario y protocolos establecidos para hacer de las escuelas sitios seguros que prevengan la enfermedad sobre todo poder hacer que llegue el agua a las islas que llegue agua a lo rural que hoy nuestros niños no tengan que tener que sobrevivir solo con todas las miles de estrategias que hay en el mundo sino que hoy esa cosa básica se le pueda resolver a los muchachos porque lo que no tienen resuelto siquiera es la garantía esa de los derechos básicos pues también estoy hablando de empezar desde ya una campaña de cultura ciudadana en las comunidades educativas del autocuidado y de proteger al otro desde nuestro entorno hoy hemos descubierto que si yo me cuido también estoy cuidando al otro entonces eso no se puede perder nosotros tenemos que el sistema educativo tiene que dar cuenta de ese cuidado del otro pero no solo del cuidado del otro sino del cuidado de la tierra de cuidar nuestras nuestras fuentes de agua de cuidar nuestro mar un mar contaminado nosotros en cartagena hemos perdido kilómetros de corales que sirven para la vida hemos perdido kilómetros de mangles que hoy tienen una ciudad más calurosa entonces ese es un gran desafío y poder hacer parte de estas problemáticas sociales de los currículos nuestros porque si bien es cierto hoy tenemos un caño Juanangola o un mar contaminado eso nos afecta directamente la escuela tiene que dar respuesta a eso y por qué los ciudadanos hoy no están cuidando este patrimonio natural que tenemos entonces a nosotros nos toca por supuesto saber que es importante redoblar esfuerzos en capacitación de docentes para distintas distintas cosas miren nosotros nosotros vamos a necesitar un docente serio preparado que tenga capacidad para enfrentarlo a la ciencia pero también necesitamos un docente con preparación física emocional y afectiva y eso tenemos nosotros que desde la entidad territorial ayudar y apalancar para que suceda porque nosotros no tenemos hoy un maestro que tenga esas condiciones no va a poder enfrentar y no va a poder hacer del sistema educativo un sistema educativo de calidad y por supuesto por último ya si chiquitico revisar por supuesto todas las metodologías en lo académico y en lo psicoemocional saber que el maestro puede salvar las vidas que la escuela puede salvar pero que la escuela también puede llevar a la debacle entonces aquí hacer una educación de calidad implica que todos pensemos en unidad y que todos podamos meternos en el cuento de poder saber que la educación es lo primero gracias gracias Olga tristemente se nos está acabando el tiempo pero por supuesto quiero darle la palabra a nuestros últimos dos panelistas Vicky hablando de brechas cuál es la prioridad desde tu punto de vista para cerrar la brecha educativa entre las zonas urbanas y rurales cuáles son las prioridades de corto y mediano plazo muy puntuales desde tu punto de vista tienes el micrófono apagado ¿Listo? ¿Ya? Sí ¿Listo? Primero en la ruralidad es muy débil es fundamental porque la parte socioemocional es en esa edad que hay que llegar pero ya en términos generales del sistema acceso a conectividad en zonas rurales y comunidades vulnerables eso es fundamental uso de medios y estrategias y me siento exactamente en el mismo momento material impreso radio y televisión continuidad del vínculo entre los docentes estudiantes y familias eso no se puede perder es la dimensión humana más importante definición de criterios mínimos de educación no presencial y desarrollo de materiales para la mediación del aprendizaje financiación de la educación lo que ha mencionado nuestra secretaria para abordar la brecha cualitativa sigue siendo la prioridad la básica la básica el que ya llega a la universidad sin dejar de que la importancia de eso ya es un ser privilegiado en esta sociedad capacitación de los docentes en dos cosas que ya está haciendo el ministerio muy bien habilidades sobre TIC pero metodologías pedagógicas obviamente apoyo del desarrollo y ahí podemos aprovechar a estudiantes y docentes pero lo más importante ahorita es que no se pierda el aprendizaje y los niños deserten porque el que no el que no está ahorita ningún proceso pedagógico educativo puede desertar y ese es el riesgo más grande y lo más importante yo creo es el monitoreo y medición del impacto de estas iniciativas durante la crisis tenemos que tener evidencia sería interesantísimo nos apoyarán en todas estas cosas y vamos a hacer algo alrededor de estas sugerencias para la continuidad hay departamentos que me sorprenden porque tienen estrategias de trabajo virtual de semipresencialidad en hecho están flexibilizándose de muchas maneras creativas y eso es admirable y tenemos los modelos flexibles del ministerio de educación que es lo más importante que podemos muchas muchas gracias Vicky como ven ha sido un panel fascinante y a mí también me gustaría seguir pero pues estoy obligada a cerrar y pues quiero darle la palabra a Pablo para cerrar este panel tú mencionas siempre Pablo la palabra foco y quisiera invitarte a que nos compartas desde tu perspectiva para el país cuál debe ser el foco en el corto y mediano plazo en este momento de emergencia Sandra pues para mí el foco tiene que ser los estudiantes más vulnerables para mantener aprender aprende en casa durante mucho tiempo no sabemos cuánto va a durar esto para las conversaciones de reapertura y de alternancia si nosotros ponemos a los estudiantes en el centro como dijeron todas las panelistas y si además nos enfocamos en los más vulnerables yo creo que vamos a poder tomar las decisiones más acertadas en medio de mucha incertidumbre y un riesgo que no se va a ir en diciembre y va a seguir en enero y va a seguir el otro año pero ese para mí será el mensaje final poner en el centro a los estudiantes más vulnerables para todas las decisiones que tendremos que hacer de alternancia de reapertura de evaluación de aprendizajes de nivelaciones de remediaciones y todo lo que viene aquí en adelante Muchas gracias Pablo pues nuevamente quiero agradecerle a todos los panelistas por esta conversación tan rica que creo que será la primera de muchas otras que no solamente serán en este espacio sino en otros espacios en donde realmente la crisis nos convoca a unir esfuerzos desde la academia pero también desde el sector privado y el sector público para poner a los estudiantes a los niños y adolescentes en el centro y poder evitar que haya una catástrofe educativa en esta generación los invito entonces a que vean este completo esta conversación que va a quedar grabada y espero poderles volver a ver en otros espacios les agradezco muchísimo a los panelistas por su tiempo su sabiduría y pues compartir este espacio de manera tan constructiva y un saludo muy especial a todos y pues hasta la próxima un abrazo Sandra muchas gracias por tu buena presentación y a todos los panelistas desde la dirección de educación continua de la universidad de los Andes también queremos agradecerles a todos por sus intervenciones y a todos los participantes también por acompañarnos el día de hoy en este evento queremos contarles como Sandra les estaba diciendo les estaba mencionando que esta actividad está siendo grabada y a través de correo electrónico les compartí un enlace para que puedan volver a vivirla adicional a través del chat les vamos a compartir dos enlaces el primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo fue su experiencia en esta actividad para nosotros y muy importante poder conocer su opinión con ti otras actividades tanto con el Ministerio de Educación como con otras facultades de la universidad y allí también van a poder volver a vivir esta actividad porque allí colgamos el video muy especialmente queremos invitarlos esta semana mañana jueves 6 de agosto a las 9 de la mañana tendremos la conferencia etnoeducación la voz de los estudiantes y el racismo en la escuela también organizada en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia esperamos poder contar con la participación de todos ustedes en esta actividad y en otras que programemos nos vemos entonces en otras actividades muchas gracias nuevamente a todos por su participación que tengan un feliz resto de día